Los narcotraficantes no solamente están tocando las puertas de los vecinos de nuestros barrios, sino que están tocando las puertas de nuestras instituciones, de nuestros carabineros, de nuestros militares, de nuestros jueces. En ese contexto, señalé y reitero que en mi opinión, la institución, como lo es la Cámara de Diputados, eventualmente, probablemente en mi opinión, podría estar también siendo permeada por el narcotráfico. Muchísimo más cauta fue Maite Orsini. Sus opiniones han sacado roncha en la opinión política nacional desde que se refiriera a lo que ella considera es un secreto a voces. No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero sí, yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Declaración que indignado a la clase política de nuestro país debido al contexto en que estas declaraciones fueron emitidas. Bueno, yo entiendo que lo que dijo es que ella no tenía ningún antecedente concreto. Más bien emitió un juicio. Uno tiene que ser súper responsable sobre esto. Yo he sido muy categórico y muy duro respecto, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en el caso de la Comunidad de San Ramón. Y creo que ahí hay antecedentes y están siendo investigados por el Ministerio Público y sobre eso uno tiene y puede ser muy categórico. Pero evidentemente que hay que, cuando uno hace juicio de esta naturaleza, tener mucho cuidado, sobre todo, si es que no tiene los antecedentes de las pruebas. Indudablemente con dichos como estos, que han elevado el debate a una verdadera carnicería política donde las descalificaciones y desacreditaciones parecieran estar a la orden del día, por supuesto que las amenazas de llegar hasta las últimas consecuencias no se han hecho esperar. Que no tiene pruebas de responsabilidad inconmensurable. Y nosotros pedimos de oficio que se pronuncie a la Fiscalía al respecto y ahora una investigación. Pero Luciano Cruzcoqui no ha sido el único que se indignó con estas palabras. En un tono más conciliador, pero no por eso menos rudo, el diputado Udi, Juan Antonio Coloma, reaccionó ante las palabras de la diputada otrora figura parandulera. Si Maite Orsini guarda silencio, comete un delito. Si Maite Orsini guarda silencio, infringe un serio daño a la democracia. Le exigimos responsabilidad para que denuncie y tendrá todo nuestro apoyo, pero si nada dice, será cómplice de un flagelo que debemos combatir con todas nuestras fuerzas. Realidad que para ser justos hace algún tiempo, otra parlamentaria, contraria en forma y fondo a la bancada de la diputada Orsini, ya había dado que hablar con sus declaraciones y la entonces polémica implantación del narcotest para parlamentarios. Creo que un secreto a vos es que la droga está metida siempre donde hay poder. Que nosotros tenemos que tener un Congreso Nacional libre de drogas. Un Congreso Nacional libre de drogas. Declaraciones que coinciden claramente con el planteamiento de Orsini, al menos a primera vista, pero sobre las cuales esta vez Lili Pérez prefirió mantenerse al margen. Una decisión que otros políticos al parecer ni siquiera pensaron en considerar. Tengo ninguna constancia de eso. Y yo entiendo que lo que dijo la diputada Orsini hoy día en la mañana, donde yo estaba con ella compartiendo un panel, perdón, en un matinal, era que en el fondo así como el narcotráfico ha penetrado en el poder judicial, bueno, no es una locura pensar que también esas redes pueden penetrar en el Parlamento o en los municipios donde también hemos tenido denuncias, en el caso de San Ramón y otros. Tiene por supuesto el deber de denuncia. Al conocer de un hecho luctuoso, de un delito, ella tiene la obligación de denunciarlo. Si no ha hecho, eventualmente ella también podría ser afectada por sus propias declaraciones. Escándalo que recuerda lo ocurrido en agosto recién pasado, cuando la ministra vocera de gobierno habló directamente sobre la supuesta duda existente entre el vínculo del Partido Socialista con el narcotráfico. No hemos enterado por parte del Partido Socialista que esta semana estarían evaluando presentar una acusación constitucional contra nuestra ministra de Educación, Marcela Cubillos. Y uno solamente puede hacer una reflexión, una reflexión a compartir con los chilenos. Ya no tienen pudor. No tienen pudor para tratar a través de esta acusación de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? ¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? Declaraciones incendiarias que envuelven dos conceptos que debiesen permanecer separados, pero que la opinión política y el cuestionamiento público pareciera empeñarse en juntar. Narcotráfico y política, como en el debate de la aplicación del narcotés en el gobierno y sus variadas discusiones. Legislar respecto al futuro de Chile, definir cuál va a ser el futuro de nuestra patria, necesitamos estar con nuestro sentido, con nuestra conciencia, con nuestra objetividad, puesta al 100%. Si nosotros tuviésemos algún tipo de dependencia de la droga, eso no sería posible. Queremos pedir al gobierno que le dé prioridad a este proyecto y le dé importancia a un proyecto que presentamos el año pasado, justamente que obliga a todos los parlamentarios a hacerse un test de droga aleatoriamente. Sin embargo, las palabras de la diputada Orsini parecieran hoy más que nunca no pasar desapercibidas. Más aún, al consultársele si manejaba o no antecedentes frente a su acusación. Sabemos que los narcos están tocando puertas. Y lo que me parece responsable con el Congreso y con Chile es poner las alertas desde ya y decir, si todas nuestras instituciones o muchas de ellas están siendo permeadas y la Cámara todavía no ha tenido un caso de conocimiento público en donde un parlamentario en particular esté siendo vinculado con el narcotráfico, bueno, pongamos los parches desde ya y preocupémonos por generar legislaciones que vayan en orden a transparentar los recursos que tienen los parlamentarios, no solamente durante las campañas políticas, sino que también durante el ejercicio de sus funciones. Actitud que dista mucho de la polémica tras los dichos de la diputada, quien nuevamente pone en jaque el mundo de la política con el lucrativo e inescrupuloso universo del narcotráfico.